Y desde ahora estamos grabando, ¿ya? Comparto la slide de hoy. Hashtag, ¿ok? Bien. Esta semana, hoy y el viernes, si Dios quiere, vamos a ver completo Hashtag, que es quizás la estructura de datos, una de las estructuras de datos más importantes que ustedes deben dominar entre la estructura de datos básicas, ¿ya? Van a ver lo fácil que es programar cuando se entiende ya el concepto de puntero, ¿ya? Así que eso les va a ayudar bastante en cuanto a la parte más mecánica, digamos. Bien. Primero planteemos como motivación cuál es el problema que queremos resolver, ¿ya? Suponga que tenemos que almacenar registros con múltiple información, ¿ya? Y cuando usted organiza registros, siempre tiene un aquí, un campo, un ID que identifica cada registro, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, el RUT, si hablamos de personas, y la información asociada a los registros podrían ser todos los datos de la persona, ¿ya? En una empresa sería sueldo, bueno, nombre, etcétera, etcétera. En la universidad, ¿cierto? Sería la carga académica, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero el punto es que lo que nos importa a nosotros es la key. La key, el ID. El ID que tiene que ser único, ¿ya? Bueno, estas keys o ID provienen de un universo de tamaño M, digamos. Si hablásemos de los RUT, aquí en Chile, ¿cierto? Estaríamos hablando de tamaño, qué sé yo, 26 millones. Los niños que nacen ahora, ¿será? 25, no sé. Y bien, y en un lugar nunca se almacenan todos los ID, ¿ya? Así que aquí considera de que... Pero el punto es que se desea ahora dar soporte eficiente, digamos, tiempo constante, en el caso promedio, orden 1 y 6, eso significa constante, a las operaciones de insert, search y delete. O sea, para insertar datos, para la búsqueda, para la eliminación de datos, ¿ya? Queremos que, para cualquier K del universo, queremos que esto sea de tiempo constante. Y aquí viene una pregunta para ustedes. Si quiero hacer estas tres cosas. Imagínense el problema, tienen los millones de RUT, que son los ID. ¿Qué estructura de datos pueden ustedes utilizar para hacer búsqueda, eliminación e inserción en tiempo constante? ¿Alguien se le ocurre alguna? Porque esto se puede de manera fácil, de verdad, muy fácil. ¿Qué podría hacer? ¿Alguien? Señor Luis Rocal, por ejemplo. ¿Se le ocurre algo? ¿Se le ocurre algo? Señor Luis Rocal, ¿me escucha? Señor Luis Rocal, por ejemplo. Bien, Vector, dicen algunos. Sí, la cosa es que podamos en tiempo constante, obviamente, accesar a una celda se hace en tiempo constante. Y esto es el punto. Esto se llama un vector o un arreglo o una tabla de direccionamiento directo. Es decir, a cada registro se le asocia una clave única en una tabla de índice de tamaño M, que es el tamaño del universo. Es decir, yo tengo un vector como acceso, compañero, un arreglo o una tabla de gran tamaño para todas las keys del universo. Están desde la key 0 hasta la key 9, como están acá desde la 0 hasta la 9, a pesar de que solo algunas de ellas son las que yo estoy utilizando. Entonces, si la tabla es suficientemente grande y tenemos una celda para cada key distinta, el problema está solucionado. Esto se llama direccionamiento directo y no me complico con nada, porque yo dejo con null o con menos uno las que están vacías. Y en la TMA le pongo su dirección de memoria a donde están sus datos, ya, un puntero donde está el registro con sus datos. Entonces, el problema con esto, ¿cuáles creen ustedes que tiene este problema? ¿Qué problema podría tener esto? De que el señor Luis Borrocal no me contestó, ¿está señor Luis o no está? De que el señor Luis Borrocal no me contestó, ¿está señor Luis o no está? Bien. En fin. Bueno. El problema con esto es que necesito a veces de mucha memoria en la RAM para tener una celda disponible para cada registro. Supongan que eso es lo root, necesito de 26 millones de celdas solamente para poner una dirección de memoria, que a lo mejor yo voy a ocupar muy poquito de esa root. Por ejemplo, en la universidad, supongamos, o en la carrera, son unos cuantos, digamos unos cuantos cientos de alumnos entre los que hay, los egresados y todo eso, entonces, o quizás un par de miles, pero nunca son millones de alumnos. Entonces, si yo no necesito tanto, voy a desperdiciar mucho espacio, porque la mayoría de estas celdas van a estar vacías, ¿ya? Y lo otro es que muchas veces no se puede. Yo no tengo tanto espacio en la RAM como ahora puede hacer esto. Hashtable, por eso uso Hashtable. Utilizo una tabla T de tamaño M, de un tamaño que ya no es el tamaño del universo, sino que es un tamaño mucho menor, ¿ya? Eso significa mucho menor. Y almacena la dirección de memoria de los datos asociados a cada clave, igual que en el caso anterior. Pero se posee, además de una función de Hatch, llamada H, que toma un elemento del universo y le asocia un valor menor o igual a M, que es un índice de la tabla, ¿ya? Es decir, toma un K perteneciente del U y le asigna un H de K, que es un valor entre 1 y M, ¿ya? Es decir, una posición de la tabla, entre 1 y M, ¿ya? Entonces, el problema que vemos ahora, en el caso anterior, era 1 a 1, entonces no habían colisiones, acá existen las llamadas colisiones, porque para distintas claves, por ejemplo, K1 y K4, le va a corresponder el mismo valor Hatch, es decir, la misma celda de la tabla. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál de las dos ocupa este lugar? ¿Ya? Aquí hay una solución, esto se llama Hatching abierto con lista enlazada. ¿Ya? Aquí usaron lista doble, inclusive, donde tiene la cabeza de la lista enlazada nacional en la tabla, apunta al primer nodo, y si viene otro a esta celda, a esta celda de T, se agrega al final, o al inicio, no sé, o ordenadamente, ahí tienen que aplicar el protocolo que ustedes quieran, ¿ya? Porque se llama Hatching abierto, se llama Hatching abierto porque cuando hay colisiones, yo resuelvo el problema con memoria adicional, ¿ya? O sea, es decir, como que la tabla se abre, podríamos decir, a más memoria. ¿Ya? Esto que está acá, podríamos decir que memoria adicional, puesto a memoria de los nodos, ¿ya? Hay Hatching encerrado, que lo que hace cuando hay colisiones, busca la misma tabla o una celda desocupada, ¿ya? Busca o una doble función de Hatch, ¿ya? Un compañero está acá. Ah, sí. Gracias. Bien. Entonces, esto es Hatching. En resumidas cuentas, el concepto es sencillo porque ahora estamos viendo un problema más realista porque no trabajamos con todo el universo, sino con un pequeño conjunto de ellos, y por tanto tenemos una tabla mucho más chiquitita, y así nos desperdiciamos espacio. El problema de las colisiones la solucionamos de alguna forma. En este caso, estamos viendo Hatching abierto, ¿ya? Que es con listas doblemente enlazadas. ¿Preguntas con este concepto? No, sí. Muy bien. Dígame. Los K que están en la misma línea de celdas, ¿están relacionados entre sí? ¿En la misma línea de celdas? Ay, no entendí. ¿Relacionados entre sí? No, estos K que son independientes, los de acá, ¿ya? Son ID, son root, por ejemplo, ¿ya? Pero a root diferente les puede tocar la misma celda, la misma posición de ente, ¿ya? Y acá están sus datos de cada registro. Por ejemplo, acá está el root 1 y el root 4. Al root 1 y el root 4 le corresponde la celda 2. Entonces, aquí hay una lista enlazada. Está apuntando acá a los datos del root 1. Después viene otro nodo con todos los datos del root 2. Con todo el registro. ¿Ya? Eso es el concepto. Pero no hay relación entre los K. Bueno, la relación... Viene en una relación implícita que viene dada por la función de Hatch. ¿Ya? Es lo que tenemos que ver ahora. ¿A qué nos referimos con la función de Hatch? ¿Ya? Ok. Noten ustedes que... ¿Qué pasa si yo a todas estas claves, yo tengo una función de Hatch, que a todas las... La misma celda ente. Todas vayan, por ejemplo, a esta celda. Todas las flechitas apunten a esta celda. Entonces tendría aquí una lista enlazada, ¿cierto? Donde tendría un nodo para cada registro. Y todas mis operaciones serían en tiempo lineal, ¿no? Serían en tiempo constante, en promedio. Sería muy malo. Un muy mal caso. Que todas las claves vayan a dar a una misma celda. ¿Ya? La idea es que se distribuyan esta flecha aquí. Ojalá que de la forma más uniforme posible. Y para eso, ustedes tienen que tener una buena función de Hatch. ¿Ya? ¿Cómo definimos una buena función de Hatch? Como les digo, debe ser lo más uniforme posible. E independiente de la probabilidad de las claves consultadas. ¿Ya? Porque tal vez hay una función que distribuye para el universo de forma uniforme aquí. Pero quizás eso no sea apropiado. Porque las claves que se toman son, obedecen una distribución normal. Por ejemplo, una gaussiana. ¿Ya? Están contenidos en un pequeño intervalo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los RUT, quizás estén entre 18, qué sé yo, 19 y 22 millones. En ese intervalo, chiquitito. Entonces, quizás para ese intervalo chiquitito, todas las claves van a ir a dar a la misma celda. Entonces no va a ser bueno tampoco. Porque el RUT1 o el RUT2, que son ya de ancienitos que quizás ya no están vivos, ya no se consultan. Y no es necesario distribuirlo en la tabla. ¿Ya? Entonces, eso. Hay un método, bueno, hay varios métodos. Vamos a ver uno como ejemplo de que ustedes, cuando quieran implementar Hatch en su empresa, tienen que buscar cuál es el mejor método, el método más apropiado para sus datos. El método de la división hace lo siguiente. El valor Hatching, el valor Hatch de una clave K, va a ser K porcentaje N. ¿Ya? El resto. Simplemente el resto de la división. ¿Ya? Se elige, ahí elige, perdón, un M primo y evitando usar una potencia cercana a 2. ¿Ya? Bien. Acá noten ustedes que si es de tamaño K porcentaje M, obviamente los índices van a ser entre 0 y M menos 1. Y se me arregla el problema en la tabla. Porque voy a tener la celda 0 hasta la celda M menos 1. Porque el resto de una división por M es entre 0 y M menos 1. Ahora, ¿por qué se quiere evitar un valor cercano a una potencia de 2? Porque si yo tomo una potencia de 2 como valor Hatching, ¿ya? Eso equivale a mover los bits a la derecha. Se lo explico. Aquí. Por ejemplo, supongamos que yo quiero, yo tengo un K que es el 29. ¿Ya? El 29 en binario, ¿cómo lo escribiremos? Es 16 más 8, 24, más 4, 28, más 1, 29. Ya, es el 29, ¿cierto? Entonces, si yo digo que mi HDK, perdón, HDK, HDK es igual a K porcentaje 8, por ejemplo, que es una potencia de 2, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este 8 se escribe 2 elevado a la 3, ¿cierto? Y eso es como mover esto tres veces para allá. Se lo explico. Me va a dar lo siguiente. Me va a dar 29, ¿cierto? Porcentaje 8. 29 porcentaje 8. Y eso es 5, ¿cierto? 24, 29 son 5. Y el 5 se escribe como 1, 1, 1. ¿Ya? 1, 1, 1. Es decir, estamos bien, ¿cierto? 8, 16, 24. Sí. Ya. Noten que estos tres bits de aquí son los que está tomando para allá. No, no, no. Hay algo que no me cuadra. 29. Está bien, ¿cierto? A ver. 1, 2. Profe, ¿no es el 1, 0, 1? 1, 0, 1. Perdón, ahí está. Eso es 1, 0, 1. Ya. Ahora, noten que dividir, ahora sí. Sí, perdón. Ahora no me cuadra. Noten que estos tres bits, lo que está más a la derecha, los tres bits que están más a la derecha, son precisamente los tres bits de aquí. Siempre cuando ustedes dividen por una potencia de dos, si yo divido, nuevamente, si yo divido un, ya hago, h de k, perdón, es igual a k porcentaje, y aquí una potencia de dos, por ejemplo, 2 por 2, por 2, por 2, este es 2 a la 3, esto es 2 a la 3, esto es lo mismo que decir, k, esto es lo mismo que decir, k, tres veces. Es una operación en el lenguaje que significa, corra los bits, tres posiciones a la derecha. Al fin, quedan, es solamente esos tres bits, ya, porque esto es una potencia de, una potencia de dos, dos elevado a la 3, me quedan solamente los tres bits menos significativos. Entonces, esto es una función de Hatch muy vulnerable. Eso es lo que pasa cuando se elige una potencia de dos, y se trata de evitar, una muy mala función de Hatch sería elegir precisamente una potencia de dos, ya. Entonces, hay una extensa literatura que estudia estas cosas, ya, pero ese es el punto, ese es el punto. Bien. Bien. Bueno. Un buen candidato, como función de Hatch, debe considerar, en el peor caso, como promedio, no tener más de seis colisiones por salud, ya, con cuna constante, ojalá pequeña, ya, y, por supuesto, disponiendo de espacio para eso. Así, la búsqueda, la eliminación y la inserción me van a tomar a los más seis pasos, ya, en promedio. Y eso es lo que queremos llegar, ya, queremos, queremos que, que operaciones sean de tiempo constante con una constante c pequeña. Por tanto, se puede elegir un número primo M, si yo tengo primero a priori, cuánto quiero demorarme en tiempo, entonces yo podría estimar el tamaño de la tabla que necesito para eso. Y simplemente lo podría hacer así. Esta es la parte que yo uso solamente de M, ya, del universo. La parte que tú vas a usar. ¿Qué tamaño del universo tú vas a usar? Lo divides por tu contante y te da más menos, y te da el M, más menos que tú debes usar en la tabla. Por tanto, como S no va a ser un número primo, tienes que buscar el número primo más cercano a esa división. Esa es una forma. Esa es una de las formas, ya. Bueno, hay varios métodos más. Otro método es muy usado, el de la multiplicación, donde el valor Hatch es M por Epsilon por K módulo 1, ya, donde Epsilon por K módulo 1 es Epsilon por K menos el piso de Epsilon por K, ya. Es como un decimal, un valor entre 0 y 1. Y también Epsilon es un valor entre 0 y 1, ya. Entonces esto también es bastante usado para función de Hatch. Bueno. Nosotros vamos a trabajar para probar esto con Hatch en abierto. Muy parecido a la diapositiva que teníamos acá al inicio. Esta de aquí. Pero en vez de listas dobles, van a ser listas simples solamente. Para ver cómo anda. Va a tener el, el val va a ser la key. Ya, esta va a ser nuestra clave. Y va a estar el, va a estar el punter. Ya. Bien. Y vamos a usar simplemente el método de la división. Ya. Entonces, ¿cómo yo calculo mi valor de Hatch? Como con K porcentaje M. M primo, ¿cierto? Eso es lo ideal. Para tener una buena función de Hatch. Ya. Entonces vamos al código que se llama openhatch.ctp. Y vamos a implementar estas funciones. Vamos a leer N y M por ahora. Por ahora vamos a leer M como argumento del programa. Que me lo dé el usuario. Ya. Y voy a implementar Hatch primero para ver cómo, cómo funciona. Y después voy a ver yo, cómo optimizo eso con un mejor M. Ya. Entonces se lee M, se crea la tabla para las M cabezas de listas enlazadas. Y vamos a ingresar N valores aleatorios. Entre M, C y M. Y vamos a ir imprimiendo la tabla. ¿Ok? Entonces. Aquí está. Este es el código que tienen ustedes. Que acaban de bajar de CBD. Aquí están las funciones de búsqueda, inserción, eliminación. ¿Ya? Y está una función de listado. Miren. Si lo vamos al print, ¿qué es lo que hace? Va a listar la tabla de T. T es de largo M. ¿Cierto? Va de 0 hasta M-1. Y pregunta si la tabla tiene algún valor. Pregunta si no es nulo. Entonces va a imprimir los nodos que hay en esa tabla. ¿Ya? Y con una lista simple se recorre con un Y. Y se va imprimiendo. ¿Ya? Esto es imprimir la lista simple que va hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno. Tenemos aquí, leemos N y M como argumento. ¿Cierto? Lo recibimos como argumento del programa. Creamos la tabla. ¿Ya? Note que es doble arterisco porque es una tabla que contiene direcciones de memoria. Es un arreglo de punteros. ¿Ya? Y por eso tiene el nodo arterisco ahí. New nodo arterisco. Son punteros. Y son de tipo nodo. Dijimos que la lista la sabe hacer de tipo nodo. Y tiene un valor y tiene un next. ¿Ya? Y lo que hacemos es simplemente inicializarlas con nulo primero para decir que no hay valores en la tabla. Y así cuando llegue la liste, debería listar nada. No debería entrar nunca list porque está todo en nulo. ¿Ya? Nunca entró al listo. ¿Ya? Después de eso, vamos a leer, vamos a generar n valores aleatorios. Los vamos a insertar con nuestro método insert in t. Le doy la tabla t, le doy el tamaño y el valor que quiero insertar y la voy a imprimir. Al final de la inserción. Después vamos a testear la búsqueda. Vamos a generar valores aleatorios y los vamos a buscar. ¿Ya? La búsqueda, el search, debe retornar la celda, es decir, la key, en la tabla, donde se encuentra. Y si no, retornar un menos uno. ¿Ya? Por ahora están vacíos, ¿cierto? Retornando menos uno. Y eso. Y después haremos la eliminación. Entonces, la búsqueda, la impresión, perdón, la inserción, la impresión y la eliminación. Vamos a probar esto. Este, open hash, aquí. Esto es lo que yo le envío a ver. Hay un no-water name porque hay cosas que no están usando, me dice que es la 26. Por ejemplo, val2, la 26. Ahí me dice que no está usando val2, por ejemplo. Y eso lo queríamos para después, para generar otro valor. O lo usamos acá, parece que aquí lo usamos, en el remove. Ya. Está comentado. Ejecutemos esto. Flash, open hash, n y m, por ejemplo, 50 y m igual un valor 7, por ejemplo. Y podemos ver que, obviamente, la tabla está vacía, no hay ningún valor creado y no encontró ningún valor. ¿Ya? Es para testear que el código esté aquí. Ya. Entonces, vamos a trabajar en esto y lo primero que vamos a hacer es el insert. Ya. Vamos a insertar. Noten aquí que lo que queremos hacer nosotros, aquí está el insert. Lo primero que queremos hacer es agregar un nodo, en el fondo eso es lo que queremos, agregar un nodo en una lista enlazada. ¿En cuál lista enlazada? Para eso tengo que encontrar la key, tengo que encontrar la clave. Determinando la clave, yo sé cuál es la lista enlazada donde debo insertar el valor. ¿Ya? Esto es val, entonces le ponemos val, porcentaje, m. Eso es el método de la división. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí. Método de la división. ¿Ya? Método de la división. Entonces, ahí yo tengo la clave. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer siempre, bueno, como en este caso la inserción siempre tiene éxito, entonces vamos a crear un nodo, vamos a hacerle nodo aterisco nuevo, por ejemplo, va a ser igual a new nodo, y le voy a poner los valores que corresponden a nuevo. Nuevo, yon, ¿cuál es? Yon, yon val, nuevo yon val, ¿cierto? Va a ser igual al valor que queremos insertar. ¿Ya? Y lo voy a poner, a ver, acá como no importa el orden, como que los nodos en la celda, los vamos a poner al inicio, ¿ya? Para insertar por la izquierda. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, eh... Miren lo que vamos a hacer, y qué sencillo resulta esto. Este nuevo valor, yo quiero que apunte a la tabla en la posición key. Porque esto es una cabeza de una lista enlazada. ¿Ya? Puede que esté nula, puede que tenga datos, o no, no me interesa. Si está nula, no importa, va a apuntar a nul. Pero ahora, lo que tengo que hacer es que... T-key sea igual a nuevo. ¿Se dan cuenta? Que nuevo va a quedar como cabeza de esta lista enlazada. Nuevo va a quedar como cabeza de la lista enlazada. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos a retornar, por supuesto, la key. ¿Ya? Dice, inserta un nodo con valor val en la lista correspondiente a su clave T-key. Lo inserta a la cabeza de la lista, o como cabeza de la lista, por la izquierda, la inserción por la izquierda con la lista enlazada, y retorna el índice de T donde se insertó la key. Entonces, retornamos el índice de T donde se insertó la key. Noten lo sencillo que resulta el código. Determinar la posición de la tabla, crear un nodo, hacerlo apuntar a esa cabeza de la lista de la tabla, y dejarlo como cabeza en la tabla. Así de siempre. Si yo pruebo esto ahora, aquí debería imprimir valores. Aunque esto no lo va a encontrar porque no tenemos codificado el search. Pero se lo doy médica a esto ahora, y lo ejecuto. Noten los valores, ahí se crearon los valores. ¿Ya? Por ejemplo, 21 partido por 7, es división exacta, ¿cierto? Por eso va a la celda 0. El resto es 0. 15 dividido por 7, el 7 en el 15 cae 2 veces, 7 es 14, y sobra 1. Por eso va a la celda 1. Todos estos valores de key tienen esa relación. Lo que preguntaba a su compañero, ¿qué relación tienen las key? Es lo que nos da la función. Y viene dado en este caso por m, entonces la división por m. Entonces, a todos estos valores que están aquí, es 1, el resto de la división por 7. ¿Ya? Acaban a ser por 2, 3, hasta 6. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que los datos están más o menos uniformes. Ahí podemos probarlo con uno más grande, por ejemplo. Vamos a comentar la búsqueda un poquito. Vamos a comentar la búsqueda. Testear la búsqueda. Vamos a comentar para que veamos cómo va funcionando esto. Make. Voy a agrandar acá un poquito. y lo vamos a testear con no sé si a ver ahora sí. Vamos a testear con 500 datos, por ejemplo. Ah, y el m, el m7. Uno más grande, un m más grande, 13, por ejemplo. Uno más grande, 31, por ejemplo. Noten que queda más o menos uniforme esto, ¿eh? Entienden a, los 500 datos tienden a distribuirse de forma más o menos uniforme en la tabla. Y esto es como que a toda la gente, no sé, por el que programa quiere ver algo así en su estructura. Que estén las cosas más o menos uniformes, que que sea segura, ¿ya? Por eso se elige no una potencia de dos para que no sea tan vulnerable. Y vamos a ver después con hatching universal algo mucho más seguro para esto. ¿Ya? Pero, bueno, aquí están los datos que se van distribuyendo en la tabla. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la búsqueda. ¿Ya? Y también esto resulta muy sencillo porque trabajar siempre con arreglos, aunque los arreglos sean de punteros, resulta siempre mucho más sencillo que trabajar con un puntero en duro como una lista en la sala. ¿Ya? Pero obviamente hay que pasar primero con la lista en la sala. De hecho, aquí estamos usando la lista en la sala. Entonces, vamos a testear la búsqueda y vamos a buscar, ¿cierto? Dice, si lo encuentra, retórnale aquí en donde se encuentra y si no, retorna menos uno. ¿Ya? Entonces, lo primero que es aquí, ¿cierto? Copiamos. Porque si yo busco val, debíes estar en esa celda. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora simplemente es recorrer la lista enlazada de esta celda, de la celda TESO-Key. Vamos a usar una validad auxiliar como siempre, ¿no? Arterisco P, por ejemplo, es igual a la cabeza de la lista. TESO-Key. ¿Ya? TESO-Key. Bien. TESO-Key. Entonces, vamos a recorrer esto. While, ¿cierto? Este puntero sea distinto de nullPtr y a su vez el ampersand, recuerden que el I es doble ampersand, P-Val, ¿cierto? Sea distinto del valor que busco. Sea distinto al valor que busco, entonces, es el de P igual P-next. Avance. Entonces, va a salir del while o porque llegó al final y P nulo o porque encontró el valor. ¿Ya? Es decir, este valor es igual. Lo encontró. Aquí vamos a, note que vamos a retornar, vamos a retornar la celda si existe al menos un valor. Pueden que haya muchos valores iguales. Aquí tiene que haber algunos repetidos. Por ejemplo, el 0 está 4 veces. Aquí, acá hay más ceros. ¿Me entienden? Aquí, por ejemplo, el 5 está repetido. Yo voy a empezar a correr de izquierda a derecha. Si busco el 5 y la primera vez que lo encuentro, voy a retornar, entonces, justamente un 5 porque está en la celda 5. ¿Ya? Ok. Entonces, tengo que preguntar cuando salgo del while por qué motivo salió. si salió porque P es distinto de null PTR, quiere decir que esta condición la cumple, ¿ya? y por tanto quiere decir que encontró el valor. ¿Ya? Noten, si P existe, entonces encontró el valor. ¿Ya? Esa es la lógica. Y entonces retorno, retorno key. ¿Ya? Si es que lo encontró. Y si no lo encontró, va a retornar a menos 1. ¿Ya? Noten que yo no puedo preguntar aquí, es un error muy frecuente, y lo voy a poner. No puedo preguntar aquí si es que, por ejemplo, esto de aquí. Y ustedes me van a decir por qué. Porque si entra en ese if, quiere decir que lo encontró. Eso es correcto. Si entra en ese if, lo encontró. Pero, ¿por qué yo no puedo preguntar eso? A ver, ¿qué me dice rápidamente? Por favor, responda mi alguien. ¿Por qué yo no puedo preguntar eso? Bien, porque p puede estar nulo, ¿cierto? Entonces, como yo no sé si p está nulo, yo no puedo preguntar por un valor, y este es un error muy frecuente que uno lo ve cuando revisa sus evaluaciones. ¿Ya? Entonces, tiene que preguntar por la otra condición. Si p es distinto a nulo, y no es necesario que va a poner el an, si p es igual, porque si esto hará, si los valores son iguales, no es necesario, porque si p es distinto a nulo, quiere decir que del while salió por esta condición, porque no son distintos, y por tanto son iguales. ¿Ya? Probamos esto. Make clear, vamos a probarla con un valor más pequeño, ya con 50 solamente, y con 7, con 7. Ya no tengo. Esta es nuestra tabla de Hatch, y generamos el 13, lo buscamos, lo controlan en la celda 6, y ahí está el 13, ¿ya? El 26, en la celda 5, ahí está. El 41, no está en ninguna parte, ¿ya? 41 no está en ninguna parte, porque 41 por 7, el resto tiene que ser 6, y debería estar acá, y no está. ¿Ya? 30, en la celda 2, y etc. ¿Ya? Ahí está el 30. Entonces, ese es el valor del HashTable. Me gustaría que codificaran estos dos mientras tanto, si no lo alcanzaron, y lo testeen. ¿Ya? Les voy a dar un minuto para que hagan esto. Y yo voy y vuelvo. ¿Ya? Buen favor. Buen favor. Buen favor. Buen favor. Buen favor. Bien. ¿Probaron? ¿Funcionó ok? ¿A todos? ¿Qué dice Stefano? Bien. Ahora lo que vamos a testear es la eliminación. Bien. Ya. Eso es bueno. La idea es que ojalá vayan haciendo todo lo que voy haciendo yo. ¿Qué vamos a hacer para eliminar? Este es solamente un ejemplo. Vamos a crear nuevamente valores aleatorios. Vamos a llamar a la función remove front. Y esta función remove, ¿qué es lo que hace? Si encuentra el nodo con valor val, ¿cierto? Retórnala aquí de donde fue eliminado. El primero que encuentra. Porque recuerden que puede tener valores repetidos. Aquí hay tres diecisiete. Si me piden eliminar el diecisiete, voy a eliminar uno solo. El primero que encuentra. ¿Ya? Ustedes pueden hacer desde ya variantes. Eliminar todos los que son iguales a la aquí. Eliminaría todos los diecisiete. ¿Ya? O buscarlo usted mismo ahí. ¿Ya? Son dos opciones. ¿Ya? Pero sí, claro, eso podría. Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, y si no lo encuentra, va a retornar menos uno. Si es distinto a menos uno, mire lo que vamos a hacer. Quiere decir que lo eliminó. Y cuando lo elimina, vamos a crear otro valor aleatorio. Y vamos a decir, se elimina val, el que eliminamos acá, desde 3. T, sub K, ¿cierto? E insertamos val 2 en T. Y aquí me va a ver el índice de donde se insertó val 2. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la tabla siempre me quede con 50 elementos. ¿Ya? Cada vez que elimino uno, yo también inserto uno. ¿Ya? Vamos a hacer esa prueba. Ok, vamos al remove. ¿Ya? Entonces, para hacer el remove, bueno, lo primero siempre es la key, ¿cierto? Copiamos la key desde acá. ¿Dónde está? Aquí está. Lo primero es la key. ¿Ya? Y ahora vienen los casos de eliminación que nosotros hacíamos con la lista enlazada. Pues recuerden que, por ejemplo, teníamos que ver si la lista estaba vacía, o si el nodo estaba en la cabeza de la lista, o estaba en el remake, ¿ya? Y lo primero es ver si es que la lista está vacía para terminar con esto inmediatamente. Entonces preguntamos si T-key, esa es mi lista. Recuerden que mi lista enlazada es siempre T-key, ¿cierto? Si eso es null ptr, entonces está vacía y vamos a retornar inmediatamente menos uno. ¿Ya? Vamos a retornar menos uno. No, no existe. ¿Ya? Ahora, si no está vacía, entonces vamos a trabajar con una variable de auxiliar, ¿cierto? Un nodo que se lleva a T-key, igual que en otro caso. S igual a T-key. ¿Ya? Y vamos a preguntar si es que el valor está al inicio, o tenemos que recorrer la lista buscándolo, ¿ya? Entonces, como lo hacíamos con la lista enlazada, cuando nos atábamos con la izquierda. Si P-val, ¿cierto? Es igual al valor que busco, entonces quiere decir que está al inicio. Ya está al inicio. Por supuesto. Ya. Si está al inicio, noten que el nodo que quiero eliminar es la cabeza de la lista. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es avanzar la cabeza al nodo siguiente y eliminar lo que había ahí. ¿Ya? Entonces, esto se puede hacer fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle simplemente, quiero que T-key sea P-next. ¿Ya? Entonces, inmediatamente la cabeza va a avanzar al segundo nodo. ¿Ya? Va a avanzar al segundo nodo. Pero me falta eliminar el primero. Y el primero se llama precisamente P. Por tanto, simplemente le pongo Delete P. ¿Ya? Noten lo sencillo que resulta. Avanzo la cabeza a la lista y elimino P. ¿Ya? Y como lo eliminó, vamos acá a ponerle Return Key. Tuvo éxito. Lo eliminó. ¿Ya? Entonces, retornele aquí. Este es el caso de eliminar la cabeza de la lista. Cuando no ocurre este caso, entonces yo tengo que recorrer, ¿cierto? Tengo que recorrer y buscar y situarme en el nodo que está antes del nodo que yo busco. Para poder eliminar ese nodo y hacer el enlace, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un while aquí. Mientras P-Next, ¿cierto? Sea distinto de NULL PTR. Nuevamente, cada vez que yo uso un campo de P como P-Next, ¿ya? Yo tengo que asegurarme que P sea distinto a NULL. En este momento, ¿yo estoy seguro de que P es distinto a NULL o no? ¿Qué creen ustedes? Justo aquí, en este momento. Yo puedo preguntar por P-Next y no tener problemas de que P es NULL, porque si P es NULL se va a caer. Se va a caer inmediatamente. Al hacer esto... Sí, porque sí, me dice. ¿Por qué sí, Hans? ¿Por qué P no es NULL? Pues esa es la pregunta. ¿Por qué me dice que P no es NULL? Sí, pues simplemente lo preguntamos aquí, ¿cierto? Simplemente lo preguntamos ahí. Porque P es precisamente de T sub T, ¿ya? Entonces, como yo sé que P no es NULL, yo voy a preguntar si el siguiente, el nodo siguiente, no es NULL. Y a su vez, el nodo siguiente, ¿cierto? El valor del nodo siguiente, P-Next, ¿cierto? Lo mismo que hacíamos con la letra A, ¿cierto? Este valor de aquí es distinto al que yo busco. Es distinto al que yo busco. Entonces vamos a avanzar P. P es igual a P-Next, ¿cierto? Ya. Y ahí está casi todo resuelto porque yo sé que P o bien llegó al siguiente, el siguiente P nulo, o el siguiente de P es el valor que yo busco. ¿Ya? Entonces vamos a preguntar. Si el siguiente de P, P-Next, ¿cierto? No es NULO, ¿ya? Entonces tengo que eliminar. Lo encontré. ¿Ya? Lo encontré y tengo que eliminar. ¿Ya? Lo encontré y tengo que eliminar. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer acá, necesito obviamente un puntero auxiliar ahora, con una pura variable en medio de una lista enlazada, no puedo hacer la eliminación. Entonces vamos a hacer NUDO, ARTERISCO Q, ¿cierto? Va a ser igual al que quiero eliminar, que es P-Next, ¿ya? P-Next. Entonces, como quiero eliminar P-Next, yo tengo que ahora avanzar el puntero, ¿cierto? De P-Next, ¿cierto? P-Next tiene que ser igual a P-Next, o mejor dicho, es lo mismo Q, Q-Next. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Ya? Pero cualquiera de las dos estaba buena. Esta de aquí también estaba buena. ¿Ya? Por si acaso. Porque obviamente, yo estoy avanzando, me estoy saltando un nodo. Entonces tengo que apuntar, yo quiero saltarme el siguiente, tengo que apuntar al subsiguiente. Eso es lo que estoy diciendo. Este es el subsiguiente. Como el siguiente es Q, mejor le pongo Q y el next, ¿ya? Y quedamos ordenados, ¿ya? Y por supuesto, como ya dejé los punteros ordenados, ahora tengo que eliminar el nodo que corresponde. Select Q. Y va a retener aquí. ¿Qué me falta acá? Hay algo que está faltando. Díganme ustedes si se dan cuenta. Para que esto esté totalmente correcto. ¿Qué estaría faltando? ¿Se pueden dar cuenta? ¿Qué me podría decir? El caso es el que valor no esté. Muy bien, ¿cierto? ¿Qué pasa si, porque aquí estamos preguntando si lo encontré? ¿Ya? ¿Qué pasa si no lo encuentro? Simplemente. Ahora tengo un menos uno. ¿Ya? Bien. 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 Entonces, está bien. Y eso sería, creo que estaría completo. Entonces, ahora podemos probar la eliminación. Está descomentado. ¿Ya? Vamos a hacerlo en clear. Make. Y vamos a ejecutar. Y vamos a ejecutar. Ya. Este es nuestro hashtag. Acá aprobamos la búsqueda, ¿cierto? Que estaba bien. Todo está en la búsqueda. Y ahora, aquí está la eliminación. Eliminamos el 34 desde T6. 34. Se elimina y se inserta 27. Aquí mismo, un T6. Entonces, ¿qué debería quedar? Otro 27 y sacar el 34. Y aquí quedó. A ver dónde está. Ahí quedaron. Ahí están los 3.27 y salió el 34. ¿Ya? Del T6. ¿Ya? Ahí uno al inicio y dos al final. Y por supuesto salió el 34. Después, 36. Que estaba en T1. Que estaba aquí. Lo elimina. E inserta 5 en T5. Acá T5 no tenía 5. Y ahora tiene que ir con los 5. Ahí está el 5. Y acá eliminó el 36. Ya no está. Que estaba entre 29 y 22. Estaba el 36. Acá hay otro 36. Ojo. Eliminó uno solo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijimos? Que íbamos a eliminar el primero que encontramos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Al final me queda nuevamente mi tabla con 59. Por ejemplo, el último que hizo. Eliminó el 34 de T6. Ahí está el 34. Noten que este estaba en la cabeza. Este está bueno. Porque aprueba también el caso de que elimina de la cabeza. Y el 13 queda en la cabeza ahora. El 13 queda en el segundo nodo. Queda en la cabeza. E inserta el 3 en T3. En T3 estaba S. 45, 45, 45, 17, 17. Y ahora queda 3. Y esto es el valor de ello. ¿Ya? Tiene un espacio suficiente. Y esto es el valor de la cabeza. ¿Ya? De no equilibrarse. De no equilibrarse. ¿Ya? Como Max es bastante pequeño. Y M es bastante pequeño también. Si le doy un M más grande. Por ejemplo. 91. Entonces ahí quedó algo más uniforme. No quedó muy bonita esta. Qué raro. Ah, es que el... No obtiene ese primo. A ver. Tengamos el 93. Déjenme comentar un poquito la... ¿Dónde está el metro? Aquí está. Vamos a comentar un poquito la... Búsqueda. Y quiero probar ese caso. La búsqueda y la... Eliminación. No sé por qué queda así. ¿Qué habré hecho? 93. A ver. Déjenme pensar. Ah, el Max es muy... El Max es muy claro, po. El Max es muy pequeño, po. Entonces obviamente van a quedar así las cosas, po. Porque 93 es mayor que 50. Y estoy diciendo módulo 93, perdón. Entonces... Claro. Pongámosle 500. Al Max. Entonces démosle make. Ahí sí. Ahí tengo valores entre... Ya. Miren que la tabla quedó mucho más uniforme ahora. Y aquí estoy ocupando solamente 93 celdas. Una tabla de tamaño 93. Entonces me va a permitir hacer un código bastante eficiente. Entonces con esto ustedes pueden llegar el día de mañana en la empresa y llegar a implementarlo de esta forma. Y van a tener una solución rápida, eficiente, que les va a ayudar en las cosas que quieren hacer. Entonces de aquí surgen muchas variantes. Como les digo yo. Investigar qué método de hatching, qué tabla de hatching utilizar. Es una. ¿Ya? Qué función de hatching, perdón. Está el método de la multiplicación y hay bastantes otros métodos. Y los protocolos. ¿Qué pasa con las policías? ¿Ya? Acá nosotros optamos por... Primero, insertar a la izquierda. Insertar por la izquierda. Independiente de que ese mismo nodo, ese mismo valor ya esté en otra parte de la red. Podríamos tener un contador. Si son iguales, le va incrementando uno al contador. Podríamos tener una lista enlazada simple, pero en orden ascendente. Podríamos eliminar todos los que son iguales, por ejemplo. Y un montón de cosas más. Así que ahí hay varias variantes que les voy diciendo. Para que ustedes vayan haciendo ese tipo de ejercicio. Vayan haciendo variantes porque cosas sí se preguntan en las pruebas. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Bien, chicos. Esto por hoy. El próximo, este viernes, si Dios quiere, vamos a ver Hatchin Universal. Donde vamos a ver familias de funciones Hatchin. Que van a ayudar bastante. Para que esto no sea tan predecible también. ¿Ya? ¿Dudas con la clase que tengan? No. Bien. Los dejo libres. Bien. Que estén bien, chicos. Nos vemos el próximo viernes. Les vuelvan a tirar a la hora. Cuídense. Chau, chau. Chau, Rafa. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chau, profe. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video